en noviembre de 1974 en la montaña bald situada aproximadamente a 20 millas al este de chéjalis en el estado de washington diversos automovilistas y personas que se encontraban en la zona reportaron haber visto una extraña criatura de 2 metros de altura con características parecidas a un insecto cubierto por unas escamas con cuatro patas tentáculos similares a los de un pulpo y el cual irradiaba una fuerte luz de color verde esta criatura fue bautizada por los medios de comunicación como el extraño insecto de la montaña bald la montaña ubicada en la esquina suroeste del estado de washington a unas 20 millas en el condado de lewis es uno de los 15 picos del estado al que los lugareños llaman la montaña bald sin embargo lo que distingue a esta cumbre no son sus grandes alturas o su inimaginable belleza sino una serie de encuentros con uno de los críptidos más extraños de la historia los eventos en cuestión aparentemente comenzaron en la noche del 14 de noviembre de 1974 cuando numerosos testigos afirmaron haber visto un objeto ardiente caer desde el cielo aproximadamente a 5 millas de distancia de la montaña bald este extraño fenómeno astronómico se notó pero no fue hasta tres días después que los residentes cercanos comenzarían a asociar a este extraño fenómeno con los avistamientos de la extraña criatura el 17 de noviembre un cazador llamado ernest smith estaba cazando ciervos cerca de la montaña bald cuando de repente se topó con un animal inmenso el cual fue descrito con características prácticamente fuera de este mundo lo describió como una bestia híbrida que parece incorporar elementos de insectos reptiles y cefalópodos también según smith irradiaba una fuerte luz de color verde de su volumen 1978 la revista word american citó la descripción de smith sobre la criatura la cual decía que era del tamaño de un caballo cubierto de escamas y de pie sobre cuatro patas de goma con ventosas muy similares a las de los pulpos su cabeza tenía una forma de balón de fútbol americano con una antena hacia arriba y lo más extraño era que esta cosa emitía una luz de color verde la historia de smith fue corroborada pocos días después por una pareja de tacoma roger randvaugh y su esposa que conducían por la región de bald después del anochecer vieron a esta extraña criatura a los pocos días del primer reporte según el informe la pareja conducía por la ruta estatal número 7 en un tramo de calle 60 millas entre monton y tacoma cuando de repente notaron un brillo cerca del costado de la carretera la pareja redujo la velocidad para ver mejor lo que producía ese extraño brillo fue entonces cuando los randvaugh se conmocionaron al ver a la inmensa bestia autoiluminada y con tentáculos que smith había visto unos días antes después de este segundo incidente la prensa regional se enteró de estos encuentros surrealistas y bautizó a la cosa como la extraña criatura de bald mountain poco después smith comenzó a especular públicamente sobre si la bestia luminosa con la que se había encontrado tenía algo que ver con el objeto de fuego que cayó unos días antes si bien no hay una conexión directa entre estos eventos las personas comenzaron a especular que esta criatura aún sin clasificar no era perteneciente a este planeta después de que los informes de la criatura llegaran a los periódicos locales el sheriff del condado lewis william wister comenzó una investigación sobre los avistamientos al poco tiempo de iniciar la investigación esta fue detenida por personas que afirmaban representar tanto la nasa como el ejército de los eeuu le dieron la orden al sheriff de detener todas las investigaciones ya que ellos se harían cargo de ahora en adelante estas personas iban fuertemente armadas y vestían uniformes militares sin insignias las personas asumieron que se trataba de militares de la cercana base de la fuerza aérea mayor según narran testigos el equipo militar acordonó la zona durante algunos días y a partir de que ellos se retiraron nunca volvió a ser avistada la extraña criatura de la montaña bald quedan muchas preguntas con respecto a este extraño ser expertos afirman que los tentáculos simplemente no fueron diseñado para los animales terrestres y que son pocos los animales que son bioluminescentes y que si se trata de una criatura que habitaba en el mar cuál es el motivo para estar tan lejos de él existen muchas teorías respecto al origen de la criatura algunas hablan de que pudiera tratarse de un ser fuera de este mundo quizá en algún lugar poco explorado de los bosques de la montaña bald todavía se eche esta misteriosa criatura se tratará de una criatura extraterrestre o tal vez se trata de un experimento del gobierno dime qué opinas al respecto déjamelo en los comentarios si te gustó el vídeo dale like y compártelo con un amigo no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones